El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero Nadie puede abrir semillas y en el corazón del sueño, el tiempo va sobre el sueño Un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos Ayer y mañana comen y oscuras flores del vuelo, oscuras flores del vuelo El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero Nadie puede abrir semillas y en el corazón del sueño, y en el corazón del sueño Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo Usaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero Nadie puede abrir semillas y en el corazón del sueño, en el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero, flotando con un velero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.